El secretario de Educación, Eusebio Vega Pérez, acusó a los medios de información de echarle encima al secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, Apendini, esto después de que Vega Pérez anunciara la contratación de 7.500 elementos de seguridad para vigilar las escuelas de educación básica. El secretario aseguró que sus declaraciones fueron tergiversadas y evitó ahondar en el tema. Resulta que me echaron encima al secretario de Seguridad diciendo que yo estaba evidenciando otra cosa. No es por ahí y con todo respeto no voy a hablar del tema. Ya el gobernador ya hizo declaraciones al respecto. Simplemente se está haciendo una gestión para dotar a las escuelas de un elemento que le ayude a realizar una labor preventiva. no es policía, aclaro que como se dijo no es policía de ninguna manera. Hasta ahí mi comentario. Pero esa prevención, ¿quién la va a llevar? ¿Los elementos de seguridad privada están capacitados ellos? Hasta ahí mi comentario del tema, si me permite. Yo ya ayer declaré lo mismo y no quisiera abundar más. Recientemente Vega Pérez dio a conocer que se están gestionando recursos federales para contratar 7.500 elementos de seguridad con la finalidad de evitar los robos en las instalaciones de las escuelas. De acuerdo a esa declaración, este nuevo cuerpo de vigilante representaría un gasto de 770 millones de pesos anuales. Edith Domínguez, Zona Franca. Edith Domínguez, Zona Franca.